El principal peligro para México en cuanto a desastres naturales es el agua. Pues ya estamos viendo que sí. En el siglo XX el país tuvo al menos 253 eventos considerados desastres que requirieron inversiones millonarias para la reconstrucción. En momentos en que se planea para las zonas dañadas por el sismo del jueves pasado, grupos civiles y la Secretaría de Gobernación coinciden en destacar la importancia de la prevención y planeación de la reconstrucción para mitigar los efectos de los siguientes eventos de carácter natural. Alrededor de 80% de los desastres en México se relacionan con tormentas e inundaciones y en esa misma proporción los efectos relacionados con el agua, exceso o carencia, claro tiene la culpa, absorben los gastos para la reconstrucción. No obstante, hoy el país se enfrenta de manera simultánea efectos por lluvia, huracán, tormenta y terremoto. Oye, los jinetes del apocalipsis, lluvia, huracán, tormenta y terremoto. Bueno, los primeros tres son el mismo, ¿no? Lluvia, tormenta y huracán, nada más cambia de zona. Intensidad. Sí, sí, porque algunas zonas lo resintieron un efecto y otras el otro. Yo diría huracán, sismo y corrupción. Ah, caray. Corrupción también, jinete apocalíptico. Sí, sin duda. En esas estamos, mira, no tener un fiscal a estas alturas, a pesar de tanta corrupción, nos indica que no le damos la importancia que tiene. No, le saca. Y ellos no quieren cambiar las cosas. Ellos, los políticos. Porque ellos son los afectados. Claro, ahora resulta que van a consultar, creo que a 300 organizaciones. Llevan un año ya casi con el asunto y ahora se les prende la idea de que van a consultar a 300 grupos, asociaciones, no sé qué. Están locos, locos. Los políticos tuvieron la solución en las manos y no la quisieron aceptar. Por tensiones políticas. Claro. Y la política le ha hecho mucho bien a este país, pero últimamente, puro mal. Siempre le ha hecho puro mal. Yo me encontré un libro de Martín Luis Guzmán y desde la convención de Aguascalientes dice todos estos que están aquí son unos rateros y se venden al mejor postor desde entonces. Y pasa el tiempo porque él fue senador y no sé qué más y dice todos íbamos con pistola. Era una reunión de empistolados. Todos estábamos dispuestos a usarla, pero también muchos estaban dispuestos a venderse al primero que pasara. Conforme pasa el tiempo siempre es la misma. Maiciados. Pero es que eso eran maiciados. Es decir, la corrupción era de un precio muy bajo. Por ejemplo, Margarito Ramírez, aquel que le salva la vida a Obregón, tenía fama de que había robado. Y sin embargo, ustedes pueden ver su casa ahí en José María Tornel, que tiene 200 metros cuadrados. O sea, no era ninguna residencia en los casas. Me acuerdo de un cartón de Abel Quesada que se llamaba, hubo alguna vez 11 mil políticos honestos. Porque decía que precisamente el político trataba de no ostentar, se veía mal socialmente, estaba mal visto. A partir de Han para acá, desde que dijeron que un político pobre es un pobre político, que además la frase no es de Han, que es de Madrazo, del primer gobernador Madrazo. Pero como que ya se vio hasta con normalidad, como que además las cantidades que acumulan son criminales. Antes eran, como decía Ruiz Cortines, ¿es usted honesto? Sí, honesto, 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 honesto. No, soy honesto. Y vean, por ejemplo, a Ruiz Cortines. Ruiz Cortines fue un político que su fortuna no se supo que existiera. Este, López Mateo, seguramente haber tenido, pero no eran las fortunas escandalosas que tenemos ahora. Otro ángulo del que nos hemos ocupado poco, todos los que estamos pendientes, es los animales afectados por Irma. Al menos dos manatíes quedaron varados cerca de una bahía en Florida. Videos en redes sociales muestran la odisea de una familia de patos que luchaba contra el viento por ponerse a salvo del huracán. Dos manatíes atrapados después de que el huracán retiró el agua de una bahía en la Florida. Varias personas hicieron del conocimiento general imágenes de los mamíferos con la esperanza de que rescatistas o funcionarios respondieran a esa situación. Las personas hicieron demasiado pesados como para levantarlos, por lo que les estuvieron echando agua para tenerlos frescos. Según esto, un grupo de personas logró subir a los manatíes a carpas y arrastrarlos a aguas más profundas. Una especie de camillas. Sí, pues como cuando mueves a un enfermo con sábanas, pues aquí con otro tipo de tela y telón para arrastrarlos. Los manatís no fueron los únicos animales que sufrieron por el huracán Irma en Florida. Hubo patos, loros, cocodrilos, flamingos. Daba mucha pena ver a esos orgullosos animales eniestos, bellísimos, hasta en su movimiento. Sí, y estaban todos apachurrados, así. Se veía como si estuvieran crudos. Los manatís no fueron los únicos. Flamingos, cocodrilos, loros, patos. El zoológico de Miami sacó de las instalaciones veterinarios que ponen a salvo a los animales que pudieron poner a resguardo. La dimensión de los daños que provocó Irma continúa creciendo, incluyendo la pérdida humana. Pero en algún momento se señala que fue el huracán más poderoso que se haya registrado sobre el Atlántico y que ha cobrado vidas en el Caribe y en Estados Unidos. La guardia de prisiones de Florida y un jefe de policías fallecieron después de que sus vehículos chocaron. Un niño de dos años murió al ser arrastrado por el agua después de que se desprendiera el techo de su casa. Un adolescente en Barbados falleció mientras luchaba por buscar un lugar donde guarecerse. ¿Están llegando sueltos? Tal vez ya más adelante haya una estadística completa. Javier Bolaños Vuoto, de 78 años en Benito Juárez. El nombre del ave de la que hablaban es Flamenco. Flamingo es el nombre en inglés. Flamenco. Aquí había un restaurante que los tenía allá por el Terregal. ¿Cómo se llamaba? ¿Era Mauna Loa? Ese. No, no era Mauna. No, el Mauna Loa no tenía. El Mauna Loa es otro. No, era Prestige. No, 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 comida dizque china o hawaiana o una cosa así. No recuerdo. Pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Sí, el Mauna Loa que se quemó ahí en la esquina de Hamburgo y Florencia, se mudó a Avenida San Jerónimo, pero no sé si corresponde porque ahí había en San Jerónimo varios restaurantes de ese tipo. Bueno, el que se quemó era el Focolare, que era la misma casa. Y había hasta el anuncio de cómo está fulano celebrándolo en el Focolare y el esposo que estaba en el Mauna Loa, que después decían cómo está la señora se quemó en el Focolare y el esposo celebrándolo en el Mauna Loa, decían ahí. Hacían chistes. El Mauna Loa estaba en la mera esquina de Florencia y Hamburgo. Y estaba hecho de bambú y de palapas y de palmeras y se quemó hasta el cimiento. También el de San Jerónimo tenía mucha madera y tenía su barco orzario. Sí.